MIR Consultores presentó los resultados de la reciente encuesta nacional nicaragüenses y sus perspectivas acerca del entorno internacional. La primera pregunta que le hicimos a la población entrevistada fue si aprobaban o desaprobaban la acción realizada llevar a cabo por el gobierno de doña Violeta Chamorro en septiembre de 1992 de perdonar al gobierno de los Estados Unidos esa indemnización, esa deuda. El 76% de las personas entrevistadas se manifiestan en desacuerdo con esa decisión. La siguiente pregunta que hicimos fue si Nicaragua debería iniciar un proceso legal con el propósito de exigir el pago de la indemnización ordenada por la Corte Internacional de Justicia de la área. El 82.2% se manifiesta de acuerdo. El 86.5% de los que entrevistamos expresa que un país que se precia de respetar el derecho internacional debería primordialmente cumplir con los fallos de los tribunales de justicia como los de la AIA. El 86.5% dice esto. Por lo tanto, el 76.2% responde que los Estados Unidos no tienen autoridad moral para exigir a otros países respeto al derecho internacional cuando ellos no cumplen con los fallos de la Corte Internacional de Justicia. Luego abordamos lo referido a la imposición de sanciones que hemos venido viendo por parte de los países por las potencias del mundo occidentales contra diversidad de países. El 83.7% considera que esas sanciones, esa imposición de sanciones es una manifestación de la conducta intervencionista de los Estados Unidos en los asuntos internos de nuestro país. Las sanciones contra Nicaragua perjudican la democracia y al pueblo de Nicaragua, dice el 85.4%. Además de eso, el 84.3% expresa que esas sanciones perjudican a todos los nicaragüenses y no solo perjudican al gobierno. Se sabe, es público de personas, organismos nicaragüenses que hacen actividades con el propósito de promover sanciones contra el país, argumentando que son contra el gobierno, pero que para los nicaragüenses es contra el país. 75.2% de los nicaragüenses desaprueban esas acciones, esas actividades. Un 65.9% consideran que el país debe de actuar de acuerdo a los intereses propios de Nicaragua sin injerencia externa. Hay quienes también promueven que organismos internacionales, particularmente aquellos que están fuertemente vinculados a los Estados Unidos de Norteamérica, dejen de otorgar créditos al país. El 78.1% expresa su... O sea, no está de acuerdo con esa afirmación. Por el contrario, consideran que estos organismos deben de otorgar créditos, porque son para contribuir a combatir daños causados por desastres naturales, como la pandemia del COVID-19 y la disminución de la pobreza en el país. En esta encuesta, en tanto, estamos ya entrando a una etapa preelectoral, más de más... Vamos aproximándonos. Entonces, hicimos una pregunta que consistía en explorar qué es lo que la gente cree que necesita el país para avanzar, para mejorar económicamente y para que las condiciones sociales mejoren. El 59.1% dice que el FSLN debe gobernar el país para lograr ese objetivo. A la presentación asistieron analistas quienes resaltaron datos del estudio de la firma impuestadora. Parece que la mayoría de la población nicaragüense, por lo menos 8 de cada 10 nicaragüenses, rechazan las acciones de injerencia de los Estados Unidos y consideran que éstas violan el derecho internacional y perjudican a los nicaragüenses. Por muy grande, por muy pequeño que un Estado sea, somos iguales. Un segundo, un asunto de autodeterminación. Hay una tendencia creciente de la mayoría de los nicaragüenses a rechazar de manera unánime cualquier tipo de injerencia extranjera, venga de donde venga, en los asuntos internos de Nicaragua. Y también un rechazo enorme a aquellos malos nicaragüenses que van al exterior a pedir agresiones, sanciones en contra de nuestro país. Kenia Doña, Multinoticias.